Para Jaime Izaga, ¿la indisciplina es negociable o no es negociable dentro del deporte? Para mí la indisciplina no es negociable, o sea, la indisciplina no se negocia, o sea, uno es profesional y sabe dónde está, y sabe a quién representa, y sabe las responsabilidades que tiene que tener, y como te digo, uno antes de hacer algo tiene que pensar si eso va a perjudicar a uno personalmente para una buena performance, si va a perjudicar al equipo como estabilidad, y a partir de ahí es donde uno tiene que poder hacer las acciones que debería hacer. La alianza ha empezado ahí con un poco de turbulencia, y eso no es bueno para el equipo, el equipo necesita tranquilidad, necesita paz, necesita buena atmósfera, esperemos que eso se calme y que a partir de hoy en la noche justamente que juega con Municipal podamos ganar y eso pues le dé un buen cambio al club y al equipo que lo necesita.